Así estamos compartiendo en el pub de Lalo y por supuesto en esta edición tenemos la presencia de Dana G que nos trae por supuesto esta linda canción que viene a continuación. Saludar a toda la gente del norte, del sur, del centro de todo nuestro país que esta ronda lo está viendo. Y recuerde que si eres una artista emergente que te está dando a conocer, encantado de poder promocionarte también en nuestro pub. Vamos a escuchar a Dana G.